Igualmente quiero hacer un reconocimiento al desempeño, al trabajo eficiente del señor Secretario de Turismo del Gobierno del Estado, el licenciado Javier Aluni, que hoy se ve reflejado en este balance que hemos podido constatar de cómo vamos en la línea correcta para poder ir incrementando cada vez más nuestros niveles de ocupación hotelera. Bien, quiero también expresarle al senador Sofío Ramírez, que me da mucho gusto que nos acompañe en este balance con los diversos prestadores de servicios turísticos, al diputado local y presidente Oliver Quirós, presidente de la Comisión de Turismo, pero sobre todo le aprecio mucho a los compañeros de las diversas organizaciones, tanto de Acapulco como de Taxco y de Iztapas y Guatanejo. A mí en estos días, que han sido días de Aciago, han sido días muy difíciles, me han preguntado cuáles son las prioridades del gobernador. Y yo, sin temor a equivocarme, mi respuesta ha sido en todo momento muy clara y muy contundente. Las tres prioridades del gobernador ahora son, primero, seguir en la búsqueda hasta encontrar a los jóvenes que desafortunadamente hoy se encuentran desaparecidos. Segundo, qué bueno que la PGR ya tomó en sus manos la investigación de este caso tan horrendo, tan condenable, porque no se podrá decir que somos juez y parte y que obviamente se lleven a cabo todas las investigaciones para que se pueda delimitar muy bien quienes tuvieron alguna responsabilidad. En ese sentido, soy el primero en que pronto, muy pronto, se conozca la verdad. Y a ello habré de ajustarme y a ello habré de apegarme. Y lo tercero es que no puedo, como gobernador, en ningún momento descuidar, desatender y mucho menos detener la marcha de las actividades productivas y sociales de nuestra entidad y de manera muy subrayada.